Hola a todos, buenas, buen día, ya miren, vamos a continuar con la clase número 2, ahí está, ya, estuve leyendo un poco lo que decía la clase número 2 y vamos a trabajar con el mismo texto que trabajamos en la primera clase, el hombre que contaba historias, ¿para qué? Para profundizar su comprensión y pondremos atención a la estructura del cuento, cuando nos habla de la estructura del cuento, quiere decir que todo cuento tiene tres momentos, un inicio, un desarrollo y un final o desenlace, entonces, nos hace unas preguntas aquí de desarrollo, recuerden que todas las preguntas de desarrollo les pidió que lo hagan los niños en su cuaderno, hoy vamos a trabajar con la página 14 Y la primera pregunta que nos hace es, ¿qué fue lo más que te llamó la atención del cuento leído? Entonces, esta es una pregunta de opinión personal, no la tengo que buscar en el cuento ni nada, sino que es personal, yo debo de argumentar y de responder, y si a los niños no se les ocurre nada, usted pregúntele O si niños están viendo este video, hagan la siguiente pregunta, ¿qué fue lo que más me gustó? Los seres mitológicos que aparecían, el lugar donde se desarrollaba la historia, o lo curioso que el hombre hacía, que salía y volvía O lo que el hombre veía cada vez que él salía de su casa, son pistas como que me pueden llevar a ver qué fue lo que más me llamó la atención Dos, te invitamos a leerlo nuevamente, estoy leyendo la misma guía, hojitas que tienen ustedes en su celular, en el cómputo Dos, te invitamos a leerlo nuevamente, ¿qué cosa? El texto, el hombre que contaba historias Tres, ahora para realizar las actividades de 5, 6 y 7 que se encuentran en la página 14 del texto escolar Número 4, en la actividad debes reconocer las acciones realizadas en el lugar que se efectuaron Cuando se refiere a acciones realizadas, se refiere a lo que los personajes hacían ¿Qué acciones hacían? Por ejemplo, ¿qué hacía este hombre? Salía, iba a trabajar, volvía de noche, se encontraba con ciertos seres especiales Después dice, ¿y el lugar en que se efectuaron? ¿Dónde se realizaba la historia? Tanto en el inicio del cuento, durante su desarrollo y su desenlace Para las preguntas 6 y 7, es importante que pienses y respondas de acuerdo con lo que tú crees Y digas que pienses de esa manera, es decir, argumenta tu respuesta Yo siempre les he dicho que no me respondan ni sí ni no Sino que puedan ir más allá con su pensamiento A ver qué era lo que yo pienso de esa pregunta y respuesta Independiente de que en el texto esté la respuesta Yo también tengo que poner de mí en esa respuestita Después, miren, aquí aparece un cuadrito Aquí está, inicio, desarrollo y cierre ¿Qué sucedió en el inicio? Siempre en el inicio nosotros vamos a plantear Y ahí está el dónde, porque les voy a hacer referencia Siempre en el inicio nosotros nos vamos a preguntar O nos va a decir el texto ¿Qué es lo primero que está pasando? ¿Se presenta el personaje y se presenta el problema del cuento? ¿Y dónde? ¿En qué lugar? Eso se refiere con el dónde del cuadrito Después en el desarrollo se explica Y se va conociendo la historia Y se presenta, se va desarrollando este problema que sucedió en el cuento O el grueso de la historia Después en el cierre se ve el final Donde se solucionan los problemas Y los personajes quedan con el problema solucionado, resuelto ¿Y en dónde? En ese cuadrito ustedes tienen que responder Pero eso es para el cierre Después avanzamos Después dice el texto La página del texto Y nos vamos a la página 14 ¿Qué es esta? Que dice ¿Qué sé al comenzar? ¿Qué sé al comenzar? Tres ¿Qué le sucedió al hombre una mañana al salir del pueblo? Entonces yo me voy al texto El hombre que contaba historias Ya el título ya me está diciendo De qué es lo que vamos a leer Me está dando una soplayita ¿Se acuerdan que yo ayer les decía Que las imágenes nos anticipaban a lo que íbamos a leer? Bueno, también los textos El título me va a decir ¿Qué vamos a leer? Miren, aquí yo les voy a enseñar una estrategia Que yo la repaso con los chicos Que es para identificar la idea de cada párrafo Cada párrafo está compuesto por Una mayúscula Y un punto aparte En este caso Ahí está el punto aparte En silvanos ¿Ya? Entonces, esto corresponde a un párrafo Todo eso Y todo eso Tiene una idea principal Una idea Que es como lo más importante de ese párrafo Todos los párrafos tienen esa idea principal Y yo siempre le digo a los chiquillos Niños, hagan una llavecita Así O pueden hacerla en este costado Una llave Y... A ver Esto la voy a dibujar aquí en el cuaderno Y siempre le digo a los chicos Hagan esa llave así Y escriben aquí La idea principal Idea principal del primer párrafo Y yo siempre le digo Pongan uno Después viene el otro párrafo Y yo voy a poner Número dos Y escribo Lo que corresponde Al párrafo dos Si no Yo les digo a los chicos Si no saben hacer esa llave Hagan un corchete Pero que ellos puedan Separar Cada párrafo Entonces En este Con esta escribida Vamos a ir separando Los párrafos Vamos a ir separando párrafos Y identificando la idea principal Por ejemplo Yo se las voy a leer ahora Dice Había una vez Un hombre muy querido en su pueblo Porque contaba historia Todas las mañanas salía de su pueblo Cuando volvía por la noche Los trabajadores Después de haber trabajado todo el día Se reunían a su alrededor Y le decían Vamos Cuenta ¿Qué has visto hoy? Él explicaba He visto En el bosque Un fauno Que tenía una flauta Y que obligaba a danzar A un grupo de silvanos Entonces Ahí está el primer párrafo ¿Cierto? Lo encerran Ponemos número uno Y la llavecita ¿Qué me quería decir el primer párrafo? Presentaba Al Al personaje Y El hombre contaba Historias de cuando volvía La noche del trabajo Esa era la primera idea principal Después Dice Sigue contando ¿Qué más has visto? Pedían los hombres Al llegar a la orilla Del mar he visto Al filo de la sola A tres sirenas que peinaban Sus verdes cabellos Con un peine Y entonces De nuevo Hago una llave O corchete Idea principal El hombre Contaba Lo que él veía En su camino Si Las ideas principales Son siempre Muy cortitas Después Tercer párrafo Comienzo en mayúscula Y siempre termino En un punto Aparte Y los hombres Lo apreciaban Porque le contaban Historia Una mañana Dejó su pueblo Como todos los días Al llegar a la orilla Del mar Era aquí Vio tres sirenas Que al filo de ola Peinaban sus cabellos Verdes con un peine De oro Ahí termina El párrafo Tres Y si Tres ¿Cuál era la idea? El hombre Vio unas sirenas Cuarto párrafo Comienza en mayúscula Termino en el punto Aparte Continuó su paseo Y al llegar cerca Del bosque Vio un fauno Que tocaba su flauta Y a un grupo De silvanos Bailando a su alrededor Aquella noche Cuando regresó A su pueblo Como lo hacían Todos los días Los trabajadores Le preguntaron Vamos Cuenta ¿Qué has visto? Pero él simplemente Respondió No he visto nada Cuarto párrafo La llavecita Le hago el numerito Y ¿Qué fue el cuarto párrafo? Le preguntaron Al hombre Que había visto En su viaje Y él puso Que no había visto nada ¿Listo? Entonces Ahora volvemos A la actividad ¿Qué sucedió? ¿Qué le sucedió Al hombre Una mañana Al salir del pueblo? ¿Qué fue lo que le sucedió? Aquí dice Miren Y lo van a destacar Una mañana Dejó su pueblo Como todos los días Una mañana Ahí está la respuesta La destacamos Para ver Que identificamos La idea Y al llegar A la orilla del mar Aquí está la respuesta No se la voy a dar Para que la copien Ustedes Y la encuentren Pero esa es la respuesta ¿Qué pasó al final Cuando el hombre regresó? Entonces Aquí al final Aquella noche Cuando regresó A su pueblo Aquí Destaco esto Porque me está hablando Del final ¿Qué pasó Cuando el hombre regresó? En la noche Aquella noche Ahí está La palabra mágica Noche Cuando regresó A su pueblo Como lo hacía Todos los días Los trabajadores Le preguntaron ¿Qué pasó? Ahí está la respuesta Toda esa es la respuesta Porque tengo que Tratar de Identificar los momentos ¿Qué pasó al final Cuando el hombre Ah no Perdón Ya lo leí eso Cinco En pareja Compartan su respuesta Anteriores Luego completan La siguiente tabla Con las acciones principales Y lugar donde ocurrero Ya como No estamos trabajando En el colegio No va a haber una pareja Pero si Están con los papás Niños Pueden hacerlo En conjunto O si no Solitos Y me está preguntando Ahora por las acciones En el inicio Acciones lugar Desarrollo Acciones lugar Desenlace Acciones lugar ¿Qué pasó En el inicio? Ay No hay que ver Perdón Acá Me voy al cuento Al principio ¿Qué pasó En el inicio? Que había una vez Un hombre Querido En su pueblo Y la acción Porque contaba Historias Entonces Pienso que está abajo En el inicio La acción Había un hombre Querido Por su pueblo El lugar El lugar Donde se desarrolla La historia El pueblo Desarrollo ¿Qué pasa En el desarrollo? El hombre Cada vez que salía ¿Qué pasaba? Hay que empezar Hay que empezar Camino hacia el trabajo O de vuelta O de vuelta a su casa Diferente Pregunta personal De ver Son muchas cosas No sabemos No sabemos O está bien ¿Está bien lo que hizo? No Ya no quiero contar Mi historia Y no se va a decir No vi nada Pero ahí ustedes Tienen que responder En su cuadernito Personalmente Y ahí estaría Toda la actividad Número 2 Completa Cualquier duda Me escriben abajo En el canal Y vamos resolviendo Las dudas Preguntitas Nos vemos En el otro vidito Chau chau